¡Muy buenas y pernas! ¿Cómo estamos hoy en este nuevo día chiquillos? Muy buenas chiquillos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo episodio de esta maravillosa serie chiquillos, ok? Y como sabrán, voy a decirlo de inmediato, como sabrán, en el episodio anterior Ocurrieron algunos que otros fallos técnicos, de hecho, o sea, para no decir que hubo muchísimo pero demasiado caos, ok? Ocurrieron algunos que otros fallos técnicos, nos morimos un par de veces, perdimos herramientas, ok? Y finalmente, llegando aquí al Nether, que era lo que teníamos planeado para el episodio anterior Nos morimos en lava, sí, efectivamente, nos morimos en lava y perdimos todas las cosas Y como pueden observar, ya tengo la armadura encantada de diamante Y abriendo el inventario, también pueden observar que tengo las herramientas de diamante Como pueden observar aquí, de nuevo tengo la desalmadera, aunque esta vez se llama desalmadera, ¿por qué? Porque es una desalmada, ¿y por qué madera? Porque lo único que no puede cortar es la madera, ok? No sé, se me ocurrió de repente, ok? Algo original De nuevo lo tenemos con rompibilidad 3, reparación y filo 5, ok? Todo normal También tenemos a Sedit 2.0, que contiene reparación, toque de seda y rompibilidad 3, ok? Me falta la eficiencia 5, pero bueno, eso es lo de menos Aquí tenemos a Fortunin 2.0, que tiene Fortuna 3, reparación, rompibilidad 3 y eficiencia 5, ok? Y aquí ya comienza lo nuevo, ok? Porque además de tener de nuevo, por decirlo así, la herramienta, o sea, la hacha y la pala de diamante Con los encantamientos que teníamos anteriormente, le agregué algo nuevo Al hacha, que se llama Mijorun, por algún extraño motivo, ahora no sé por qué se me ocurrió poner ese nombre Le puse reparación, eficiencia 5, toque de seda y rompibilidad 3, ok? Sí, le puse toque de seda porque generalmente cuando rompimos algo con el hacha Aunque tengamos fortuna, ¿no? Se nos multiplica, por decirlo así, la madera Así que no importa, le puse toque de seda y al Rápido Store le puse Fortuna 3, ok? Tiene también el Rápido 3, reparación y eficiencia 5 Y bueno, también tengo 41 flechas, que la verdad no tengo ni idea por qué las tengo Si no tengo arco, pero bueno, tenemos comida y tengo un cubo de agua, chiquillos Y bueno, ¿qué tengo planeado para este episodio en este día? Para este día tengo planeado, como dije también en el episodio anterior Es, por lo menos, el mismo objetivo que en el episodio anterior, más que nada Mi objetivo es encontrar una Nerfor, ok? Ya pudimos, por decirlo así, tener nuestro primer contacto con lo que viene siendo aquí el Nether Que exactamente está aquí al frente, continuando este pasillito de tierra, ok? Y vamos a ir a buscar lo que viene siendo la Nerfor Porque, a ver, en el episodio anterior, o sea, sí, en el episodio anterior Nos encontramos con varios mobs hostiles y nos quedaba poquitito de tiempo Así que no tuvimos más posibilidad para explorar En especial porque perdimos bastantes cosas Así que bueno, eso es lo que tengo planeado para este episodio, chiquillos Así que, una vez dicho eso, nos ponemos en modo normal, ok? Y continuamos nuestra aventura Ahí, eh, tenemos solamente un pasillo de tierra Este lo tengo que arreglar, o sea, lo decoraremos en algún momento este pasillito Pero por ahora continuaremos normalmente por aquí, ok? Vamos a ponernos el Fortunin a mano Porque tiene eficiencia 5 El otro, no sé por qué, no le puse eficiencia 5, pero bueno Y vamos a continuar por aquí Ahí ya estoy viendo un mob hostil, ok? Te voy a decir yo A ver, vamos a pelearle, ok? Estos son más o menos facilitos Ahí está, muerto Aquí viene otro, ok? Estos mueren de dos golpes, son fáciles Este no sé cuántos golpes mueren Aquí, como ustedes ya sabrán, tenemos el... Uy, 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 calvado Calvado, calvado Güey Calvado, mira El Nether me está calmando Me está calmando una paciencia Ya, a ver Lo que está diciendo Este... Voy a venir a pelear, ¿en serio? Tení suerte Corra nomás Y a ver Chicos, como pueden ver Tengo la armadura que compré Obviamente de los aldeanos Tenemos afirar Acuática, protección La compré tal cual Porque todavía no consigo protección 5 Así que tenemos que continuar tranquilamente Con esta armadura, ok? A ver Tampoco es que sea tan mala esta armadura Así que Igual nos conviene llevarla Voy a matar a este tipo de aquí Por si acaso Para que no nos dé problemas Aunque son pequeñitos niños Eh... Niños entre comillas Chanchitos Igual nos dan problema O sea, igual nos atacan Así que igual tenemos que Matarlo Hay que procurar No pegarla a los hombres cerdos zombie O a los piglins zombificados Como se le dice ahora Sí, yo... Yo soy de la versión antigua En donde se decían Hombres cerdos zombie Ok Eh... Sí, de esa versión soy Y más o menos yo empecé a jugar Como desde la 1.5.6 Si no me equivoco Ok ¿Hola? Loco salió corriendo Más o menos Yo empecé a jugar como desde la 1.5.6 Y la verdad Yo soy de esa época Eh... Y ahí fue cuando aprendí a jugar De hecho Eh... Cuando yo empecé a jugar este juego Yo no sabía hacer palos Mi hermana me enseñó a hacer palos De hecho Sí, así tal cual Ella no juega a Minecraft Ok Pero ella me enseñó a hacer palos Y es algo... Es como algo... What? Uh... Oye, me voy a morir Ah, se moría Ahora si no soy tan malo No soy tan malo Tranquilo chiquillo Confía en mí Tienen que aprender a confiar en mí Está todo planificado Y a ver Vamos a continuar por aquí Ok Eh... La verdad No he querido explorar muchísimo aquí el Nether Solamente lo que avanzamos en el episodio anterior Oye, otra vez tú Aquí No sé por qué aparecen tantos mobs hostiles en esta zona Mira Tengo suerte de que tengo protección 3 O sea, protección 3 Protección 2 En casi toda la armadura Porque si no estarían bastantes problemas aquí Tú quédate quieto, güey Me dio hipo más encima Oye Quédate quieto Oye, güey Muérete Muerto ¿Tú qué? ¿Tú vos querés pelear? Muerto también Ya, a ver Botamos todas las cuestiones que no nos sirven y continuamos Mira, al final me entretengo solo matando a todos los loquitos Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡No! ¡Sos bullo! ¡Corre, Seba! ¡Corre, Blue! Perdón Tengo que acostumbrarme a llamarme con mi nombre artístico Oye, loco A ver Ahora sí Este ni me toca Este ni me va a matar O sea Mira, me quita un corazón nomás ¡Uf! ¡Cúrate, cúrate! Ya, ahora sí Continuamos con nuestra aventura Eh, tengo que acostumbrarme a llamarme con Con Blue Por aquí ¡Fua! De verdad Ya, casi todos sabrán Todos los que ven el video Saben que me llamo, Seba Pero Apellido No lo saben A ver Vamos a continuar por aquí Ok, ahí veo más chanchitos Es que yo soy bueno para pelear Tampoco sé si quiero pelear tanto A ver Subimos por aquí Ok, me da bloquecito Subimos por aquí Por aquí Por aquí Esta cuestión es ¡Ah! Encontramos una Nerfor Ok Hoy Lo tuvimos súper directo Genial, genial, genial Tuvimos súper directa la Nerfor No puede ser Mira Yo siempre me tardo 5.000 años En buscar una Nerfor Y aquí no aparece la primera Y es muy grande Me parece que es muy grande Y como está en la lava Al parecer vamos a tener Bastante spawn De lo que viene siendo Esqueleto O sea Esqueleto weather Así que nos conviene bastante A ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a romper Yo creo Vamos a romper de este árbol Ok Mira, loco Me tienen chato Usted Usted Los Minions Usted 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 A ver Nos están peleando aquí también Al parecer ¡Eso! Pégale al esqueleto ¡Uh! Un Sun Sun Valley Ok Aquí solamente aparecen esqueletos Así que Vamos a tenerlo bastante bien Creo yo Oye Nos conviene bastante Este bioma De hecho Y además de eso También parece que estamos en ¿Cómo se llama? Uff ¿Qué hay por acá? Mira Al parecer también estamos aquí en En Basalto Y como sabrán En el Basalto No pueden aparecer Mobs hostiles Así que Estamos bastante bien En esta zona De hecho Vamos a seguir rompiendo Para arriba Vamos a ver Mira Lo que me gustaría encontrar De esta Netherforce Sería Blaze Y ojalá que Ponen bastantes Esqueletos Wither Para así En un futuro Ok Intentar derrotar Lo que viene siendo El Wither Pero bueno Eso es para más adelante Eso es para más adelante Aquí vamos a apresurar Lo que Lo que ya tenemos Por seguro Ok Así que no Seguimos haciendo esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y una fortaleza terrible Ok Me gané el logro Hola Uh Hola Vamos a matarlo de inmediato Intentar que no nos queme Y nos quemó de inmediato Fua De verdad A ver Vamos a explorar un poquito Antes de avanzar Lo que viene siendo El interior de la fortaleza Por aquí Deberían aparecer Más esqueletos De Wither Porque estamos Se supone que estamos Bueno Ahora ya nos lo estamos Pero aquí Si me equivoco Estábamos en Soul Sand Valley Y ahora estamos en Crimson Forest Ok Pero como estamos Encima de lava Debería haber más Spawn de esqueletos Wither Ok Por aquí A ver Vamos a revisar Por aquí de inmediato Por aquí Hay más camino Al parecer Vamos a correr A ver si Mira Aquí ya aparecieron Dos esqueletos Wither ¿Me conviene Pelear con ellos? No Exactamente no Porque hay lag Y además de eso No estoy tan bien equipado Como me gustaría Ok Ahí los matamos Nuestros primeros esqueletos Wither Ok Nos quedamos con el carbón Y continuamos aquí Caminando A ver Este oro nos conviene Si nos conviene Así que lo vamos a picar Una carrerita Ok ¿Por qué nos conviene? Me van a preguntar ahora Me conviene Porque nos sirve Para hacer en un futuro No sé A ver Manzanitas doradas O cosas así Ok También hay varios cambios Que he hecho En lo que viene siendo Nuestro hogar Ahora cuando vayamos A nuestro hogar Cuando conseguimos Las varitas de Blaze Saban cuáles son Los cambios que he hecho Ok Si es que lo logramos En este episodio Claro Si no Va a tener que ser En el siguiente episodio Cuando tengan que ver Los cambios Ok Un esqueleto Wither No nos ponemos nerviosos Oye Oye ¿Cómo puede ser que ellos Tengan más alcance Que yo? ¿Qué onda? A ver También es verdad Que yo soy malito Pero es lo mínimo A ver Aquí estoy escuchando Wither Que letra Uh Uh No 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 Vengase para acá perro Uy No No podemos tener Más mala suerte De verdad Chiquillo A ver Vamos a hacer esto Por aquí Por aquí Por aquí Por lo menos sabemos Que si arreglamos Esta fortaleza De tal forma En que aparezcan Esqueletos Wither Van a aparecer muchísimos Ok Aquí me refiero Como de tal forma Eh Si ponemos Si eslaveamos alrededor Podemos Podemos tener una mayor Eh Una mayor aparición De esqueletos Wither Así que No nos preocupamos Matamos a este tipo A ti ¿Y tú qué? A ti te matamos también Y que Continuamos por aquí A ver si encontramos Algún spawner De De Blaze Si a ver Me gustaría conseguir Las cuestiones de Blaze En este episodio Si fuera posible Esquivamos esos bolazos Y vamos a pelear De nuevo contra él Eh Seguimos en Soul Sand Valley Al parecer la fortaleza Bastante grande Ok Conseguimos nuestra primero Nuestra primera barra De Blaze Así que estaba bastante bien ¿Qué fue eso? Ah no está atacando por detrás Pero no le vamos a dar importancia Y por aquí Al parecer ya sacaba La fortaleza A ver Efectivamente Por aquí ya sacaba la fortaleza Me tipo Me da curiosidad Porque en Soul Sand Valley Se supone Que solamente Debería aparecer Esqueletos Entre comillas A no ser que esté mal Que también puede ser Muy probable Pero bueno Vamos a venir por aquí Por esta zona Y vinimos por allí ¿Por dónde vinimos nosotros? Bueno nos vamos por acá Ahora Ok Nos vamos a venir por aquí Y al parecer aquí No hay más camino No efectivamente No hay más camino A ver Efectivamente no hay más camino Acabo de escuchar Un cerdito Buena Bueno pues cerdito Lo va a matar Uy Y voló Ok Voló el cerdito Ya tenemos Nos faltaría más Estoy escuchando Esqueletos Wither Nos faltarían más Iba a decir exactamente eso Más varitas de Blaze Para encender lo que viene siendo La fogatita Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Muerte Eso Mira estoy sin fortuna Ok Así que no Sería difícil que encontremos Cabezas de esqueletos Wither Así que Por ahora no nos vamos a preocupar En conseguir esa cabeza A ver Lo que tenemos que preocuparnos Es de conseguir varitas de Blaze Exactamente Aquí parece que está bastante fuerte El spawn de De estas cuestiones de De esqueletos Wither Al parecer Ok Ya necesitamos bajar ¿Cómo bajamos? No tengo ni idea Vamos a venir por aquí Ok ¿Tú qué? Ah por acá se baja Ok Muy bien Genial Y me quemo Bien Tenemos tres varitas de Blaze Yo creo que ya con esto Tranquilamente nos podemos ir A nuestra base Ok Ahora ¿Cómo vamos a llegar a nuestra base? No tengo ni idea la verdad Tú muérete 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 Porque no tengo exactamente Una muy buena memoria Así que No tengo ni idea De cómo De por dónde está nuestra base Así que Me atrevería a decir Que estamos en un problema Por aquí No Por aquí ya estuve ¿Cierto? Sí A ver Vamos a venir por aquí Ok Por aquí igual estuve No Por aquí yo ya no estuve Sí Por aquí yo ya no estuve Porque por aquí Hay una cuestión Que nunca antes había visto Así que Yo creo que Tenemos que venir por aquí Puede ser por aquí también ¿O no? Creo que Esta es la zona Por aquí subimos Sí Por aquí subimos Creo yo A ver por aquí De hecho creo que subimos Por este Creo Creo Ojo Creo No estoy asegurando Si no estoy diciendo Que creo A ver Está por Este es el pilar principal Así que vamos a bajar Por aquí Buenísima Vamos a bajar por aquí Creo yo Y a partir de aquí Ya nos vamos organizando Y buscando Dónde está Nuestra base Porque No Si creo que De hecho Este es Por donde subimos De hecho Porque tiene Esta parte vacía también Y como sabrán Delante Llegamos Por una parte Que está Más o menos vacía Entre comillas Así que bueno Picados por aquí Ok Rellenamos esto de aquí Me van a preguntar Oye pero ¿Por qué no bajáis así? Después lo rellenáis Porque Ñe ¿Por qué ñe? Ok Así que bueno Sigamos por aquí Ok Y ahora Picamos esta zona de aquí Y rellenamos Esta zonita tal que así Ok Bien Nos vamos a nuestra base Chiquillos La 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 A ver A lo mejor nos consiguió Conseguir No Nos faltó Mejor dicho Conseguir Verrugas de nether Pero ya nos conseguiremos En otro episodio Ok Eh Si De hecho fue bastante estúpido Con lo que hice Mmm Debe haber conseguido Mi precioso What ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? A ver Dice Mi precioso distrae Wait Wait Oh No No Vámonos Calmao 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 Nos vamos Chiquillos Nos fuimos Adiós A ver A ver A ver Vámonos A ver Oye Loco 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 Nah No creo que suban ahora Eso Muéranse nomás Muéranse Aprendan a sufrir Sufran Sufran No hay nada más No No Ahí se quedó el camino Dice mi precioso Distrae un peeling Con algo de oro Oye Pero si yo no tengo nada de oro ¿Por qué me gané ese logro? Bueno no importa Botamos esto Botamos esto Nos llamó el carbón Y subimos a lo que viene siendo nuestra base ¿Ok? Oye No Nos salió como anillo prácticamente Ahí anillo al dedo Esta cuestión de la Nerf La tuvimos literalmente al lado O sea Eso de verdad yo no me lo esperaba También es verdad que yo no me sorprendo con casi nada Cuando me moría a lo mejor me pude haber enojado algo Pero tampoco O sea no está tanto mi impresión ¿Ok? Por si alguno dice No Lo teniste de irle actuado Ya lo exploraste No 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 Es que yo no me impresiono con casi nada Lo que si me impresionó Es que estuviera encima de lava Y haya bastante spawn de esqueletos Wither Eso nos va a servir bastante para un futuro ¿Ok? Pero por ahora vamos a tener que venir por aquí Y continuar con lo que viene siendo nuestras cositas ¿Ok? Dentro de poco Chiquillos Dentro de poco voy a subir un video Yo creo que reemplazando Latamland seguramente En donde vamos a estar Construyendo un ¿Cómo se llama? Un generador de hierro ¿Ok? El generador de hierro que yo hago Porque con ese Por decirlo así Video Ya vamos a empezar a trabajar con lo que estoy diciendo Ya Lo técnico Con respecto al hierro ¿Ok? Si Primero quiero subir ese video Para que ustedes sepan ¿Cómo se hace la granja que yo hago? Y después ya construiremos esa granja ¿Ok? Para que sepan Ojo Para que sepan Eh Ah Y los cambios que hice aquí en la base Primero pueden observar aquí que tenemos Literalmente nueve cofres Dobles Y aquí pueden observar que tenemos bastante lleno De lo que viene siendo caña de azúcar ¿Ok? Porque si Efectivamente chiquillos Literalmente puedo decir con orgullo Que he terminado la granja de caña de azúcar ¿Ok? Ahora se les enseñaré de inmediato Pero primero vamos a dejar las cosas Eh Una carrera aquí al Al cofre Ya trabajaremos con esto en un futuro Y vamos a cocinar también este mineral Para que no es de Eh Los lingotes completos Ok Al fin terminé la granja de caña de azúcar Me voy a poner en F5 Y como pueden observar Está absolutamente todo Pero todo Todo lleno Con caña de azúcar Todo chiquillos Todo Está todo lleno con caña de azúcar Y Eh Yo me quedo a feca en este punto Por eso hice como un tipo cápsula en el cielo ¿Ok? Este entre comillas sería El medio de toda esta granja Entre comillas digo Porque no tengo ni idea si el medio Y aquí me quedo a feca Pongo aquí un cristal Para que ningún mob suba Obviamente Y me quedo aquí a feca Mientras todo crece ¿Ok? Ya la recogí dos veces Y la verdad Tengo bastantes niveles Gracias a esta granja ¿Ok? Obviamente en algún momento Me voy a cansar de Farmear esta granja Y Así que vamos a Tener que hacer la granja De De lingotes de hierro ¿Ok? Pero por ahora estamos bastante bien Con esta granja Bueno Aquí se lo que tenemos Un libro de eficiencia Que justamente era el que me faltaba Y yo no entendía Por qué me faltaba Un libro de eficiencia Así que se lo vamos a equipar De inmediato aquí A lo que viene siendo El pico De Toque de seda Ah Sedin 2.0 Exactamente Y listo Tenemos chiquillos Al fin Todas las herramientas De vuelta ¿Ok? Y aquí como pueden observar Tenemos todas las esmeraldas Que he traído Solamente para subir niveles Literalmente Y tenemos Bueno Aquí a todo el oro La rexton El diamante Acumulado ¿Ok? Todo lo típico Así que bueno Así estamos aquí En la casita Esto es lo que ha avanzado Principalmente Y si me ha costado Bastante llenar Lo que viene siendo La granja Con caña Literalmente Pero bueno Todo lo que estamos haciendo Después en un futuro Va a tener su fruto ¿Ok? También esta misma granja Nos podría servir Para empezar también A volar con las elitras Y todo eso Pero aún no confirmo Aún no tengo No tengo ni idea Si derrotando al dragón Voy a seguir con lo que viene siendo Esta serie ¿Ok? Eso depende Depende completamente Del apoyo que reciba ¿Ok? Del apoyo que reciba Esta serie No sé Mira Voy a dar un máximo De 10 likes Ponte tú Para Para continuar con la serie Y si no llegamos A un máximo De 10 likes En 24 horas Obviamente la serie No continuará Y comenzaremos Con una nueva serie Obviamente ¿Ok? Ahí para que sepan Pero bueno Eso más o menos Es planes para el futuro Pero por ahora Nos vamos a concentrar Principalmente En lo que tenemos aquí Y la verdad Me va a preguntar Oye Blue ¿Y por qué Consiguiste la La pareta de Blaze Ahora cambiando de tema? Bueno Las conseguí Porque quería Hacer una cosa ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Al lado de esos Aldeanos De comida Hay dos espacios Disponibles Y bueno Ya sabrán Por qué Estarán disponibles ¿Cierto? Están disponibles Porque ahí vamos a poner Dos aldeanos más Pero de otro tipo ¿Ok? Y efectivamente Vamos a poner Dos aldeanos aquí De soportes De pociones ¿Ok? Es por esa razón Que tenemos disponibles Esos dos lados Y ya Tendríamos completo Por decirlo así Todo lo que queremos Y ya sería poner O trabajar Fuera de cámara Con más aldeanos Aquí en esta zona Pero que sean libreros ¿Ok? Exactamente Nos falta protección Y esas cosas Pero eso ya lo iremos viendo Lo iremos viendo Mejor yo Mejor dicho Fuera de cámara ¿Ok? Así que solamente Puedo decir eso Chiquillos Puedo decir eso Y lo único que puedo decir Es que Bueno Lo único que puedo decir Es que ya Más o menos Estamos bastante avanzados Con lo que viene Haciendo la serie Cuando nos toque buscar Nedrake Vamos a estar sufriendo Muchísimo O sea No tengo ni idea De cuántos episodios Nos va a tomar Buscar Nedrake Pero las vamos a buscar Si o si ¿Ok? Van a decir Cómo vamos a buscar La Nedrake Tranquilo Tranquilo Por algo tenemos Una granjita De Ahí como pueden observar De lana Automática ¿Ok? Pero chicos ¿Por qué me puse F1 y F5? Y es porque Vamos a terminar El episodio hasta aquí ¿Ok? Muchas gracias Por ver este episodio ¿Ok? Ya cumplimos Con lo que queríamos Exploramos el Nether Encontramos una Netherfort De hecho Muy pero muy cerca De lo que viene siendo Nuestra base Encontramos una Netherfort Conseguimos varita de Blaze Y pudimos observar Que Que en el Netherfort ¿Ok? El spawn de Esqueletón Wither Es bastante elevado Así que Vamos a pasarlo Bastante bien Cuando tengamos Que conseguir Botín 3 Y tengamos que ir A buscar Cabezas de Wither Pero eso ya será Para otro momento Chiquillos Muchas gracias Por ver este episodio No olviden dejar su like Y suscribirse Que me ayuda muchísimo Para lo que viene siendo YouTube Tampoco olviden Añitar la campanita Para saber cómo será El siguiente episodio De esta maravilla serie Y tampoco olviden Dejar su comentario Y siempre que pueda Le voy a dar un me encanta Me gusta Y les voy a escribir Algo en su comentario ¿Ok? Así que para los que llegaron aquí Muchas gracias chiquillos Y nos estaremos viendo En el siguiente episodio Adiós